Música De pocas palabras De pocas palabras No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Como plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón, en toda la canción Para el que muere la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión Resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo veje de creer Buenas noches Estamos aquí en una edición más de este programa Que denominamos En pocas palabras Del Ministerio de Fortaleciendo Familias Estábamos escuchando recién el tema que se llama Señor Jesús No, no, no En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Cristina y Clario y Redimidos Si usted está tomando la señal Le damos la bienvenida Y es un gusto estar en este programa Y usted se puede comunicar a los números de teléfonos Del canal 4 4 23 7 70 El fijo O al 15 4 6 5 8 triple 5 Repito 4 4 4 23 7 70 O 15 4 6 5 8 triple 5 ¿Cómo estás Donal? Bien, bien Me gustó eso de triple 5 Triple 5 Eso es inteligente Resumirlo así Saludo a toda la audiencia Gracias por su sintonía Hoy sigue un tema Qué bueno que va a estar esto Por favor Manténgase alerta Más si usted tiene hijos O piensa tenerlos Bien Te digo algo Donal Muchas veces decimos A la audiencia televisiva Pero muchas personas Nos escuchan por radio Así que si usted está allí En su lugar de trabajo Tal vez manejando Está en la espera En su auto También nos está escuchando Así es Ahí tenemos gente linda de Paraguay Que nos mira por toda la zona De toda la costa Aquí lo que sería San Isidro San Pedro Toda la gente de los Barguay Nos vemos de frente Sí, sí, nos vemos Así que un saludo grande A toda la gente que nos ve allí De toda esa zona también Muy contento Sergio Se aproxima un gran evento Para el litoral argentino Es el concierto De Jesús Adrián Romero Va a estar bueno Eso sí que nos cayó De sorpresa No nos esperábamos Jesús Adrián Romero En el litoral Acá para Posada Encarnación Una sola presentación En toda la zona No es que va a estar En Asunción Acá Acá en Encarnación Sí, sí En Encarnación Y sabes que Muchas veces La audiencia de Canal 6 Preguntaba Sí A Jorge Curles Y el director Justamente ¿Cuándo sería la posibilidad De que Jesús Adrián Romero Viniese a esta zona? Y ahora lo tenemos Lo vamos a tener Ahí en lo que sería El centro cívico de Encarnación Un lugar muy amplio Y muy grande Va a estar ahí Así que Capacidad para Ahí hay 20.000 personas 20.000 personas Así que usted Si nos está viendo Tiene que reservar su entrada Sí, por favor Ahí va a haber ya Todavía no estará en la ventana Todavía no estará No, no, no Así que Pero pronto, pronto Ya, ya, ya La semana que viene Van a estar Porque hay mucha seguridad en eso Ok Entonces no está todavía O sea Un anuncio nada más Si usted Por algún motivo Recibió algún ofrecimiento De venta de entradas Trucho No es correcto No lo recibe o no Puede entrar No, no, no Así que le invito Por favor Agéndese esa fecha Sería el 21 de abril A las 19, 30, 20 horas Más o menos Estaríamos arrancando Con este fabuloso concierto Creo que va a ser Una bendición total Para todo el litoral Te hablé recién Y te dije que estaríamos hablando Acerca de los hijos Y quiero un tema muy importante La oración con y por los hijos Y qué orar Porque mucha gente me dice Bueno, ¿qué voy a orar? ¿Qué tengo que pedirle a Dios? ¿Cómo lo hago? Exactamente ¿Cómo lo hago? ¿Tengo mis hijos? ¿Tengo esta situación? ¿Cómo hago? Más que nunca hoy, Sergio Se trata de darle una cobertura Escuche bien Si usted no intercede A favor de sus hijos Interceder es poner la cara por Bien Delante de Dios Por otras personas Tus hijos están totalmente vulnerables Y al acecho de Satanás Por eso es muy importante Que usted todos los días Todos los días Los cubra Los bañe en oración Bien Y los guarde en oración Para que sus hijos Cuando tengan que tomar decisiones Las tomen correctamente Usted sabe que el diablo Trata de destruir las vidas Últimamente lo he visto Lo más precoz posible Iniciándolos en la pornografía Iniciándolos en el abuso En el sexo En lo que sea En la violencia Allá en tempranísima edad Que bárbaro lo que decís Porque Bueno Recordarás que este fin de semana Tuvimos la visita El pastor Mutasi Que está trabajando justamente En la niñez Y él decía que el 40% Estadísticamente El 40% de la población Latinoamericana en general Exacto En general Como para tener un parámetro general Es la niñez Y está afectado Por todos estos males Podemos llamarlo así Adicción Pornografía Alcoholismo Y todo eso hace que De alguna manera Nuestra juventud Vaya siendo desviada Del camino correcto Por eso es lo importante Del tema de hoy O sea ¿Cómo hago yo Para declarar sobre Cuando decimos Declarar una palabra Para que Eso impacte La vida de nuestros hijos Y qué lindo Lo que dijiste Cuando ellos tengan Que tomar una decisión ¿Qué se van a acordar? Se van a acordar Aquello que estuvimos declarando Y Dios obviamente Lo va a hacer Claro Quizás que no va a poder Estar todo el tiempo Con ellos Pero tu oración Si puede estar con ellos Y Jorge Digo a veces Están tan tristes Sergio Porque decisiones Que tomamos mal A una edad Tan precoz Nos facturan Durante toda la vida Gente que se equivocó En su sexualidad Que se equivocó En otras áreas Hoy están pagando Las consecuencias Carísimas Con el costo emocional El costo En el cuerpo Incluso Afectivo Sexual Y espiritual Incluso Por decisiones Mal tomadas Entonces Nosotros como padres Tenemos que hacer Dos cosas Escuche bien Lo que lo decía En primer lugar Usted tiene que Orar con sus hijos O sea Lo que vos estás diciendo Para que se ejemplifique más Es ¿Traigo mis hijos? Sí O los pongo en un lugar Y estoy yo ahí Con mi esposa Exactamente ¿Cuándo fue la última vez Que usted se sentó Con sus hijos Y le dijo Hijos vengan Voy a orar por ustedes ¿Cuándo fue la última vez Que usted le puso La mano encima Y declaró una palabra Sobre sus vidas? Generalmente Lo que escuchan Nuestros hijos Más que una palabra De bendición Es una palabra De maldición Y salen De la otra boca Exactamente Y palabras como Que sos un estúpido Que no serví Maricón Gordo Gorda Y marcan Marcan su futuro Eso ¿Cuánta gente Ha sido lastimada En su identidad Por los propios padres? Bueno Es muy sencillo Este tema Dios necesita Transmitir Su mensaje A los niños ¿Cuál es el mensaje? El mensaje Es de propósito El mensaje Es de Un mensaje De valía Que valen ¿No? Un mensaje De estima De amor Así como Dios Desea transmitir Ese mensaje También El diablo Desea transmitir Su mensaje ¿Y cuál es el mensaje? Rechazo No servís No podés No calificás No sos como los demás No vas a llegar a hacer nada Exactamente Entonces Ahora ¿A quién Dios Usa a los padres? Bien Para dar su mensaje Son el elemento O el instrumento Para llegar Claro Y a quién el diablo Usa Para transmitir Su mensaje También A los padres Exactamente O sea Es increíble Muchas veces Nosotros podemos ser Voceros de Dios O podemos ser Voceros del mismo Infierno Que transmiten Y el diablo Gesticulando A través de tu lengua Maldiciendo Tus propios hijos Diciéndole Que no van Y hay niños Hoy Niños Estoy diciendo Niños de 40 años Atados A las maldiciones Que sus propios padres Lanzaron Bueno Esto lo vemos Diariamente En las personas Que atendemos Que solemos Conversar a diario Se ven estos traumas Claro Donald Qué necesario Es este tema Que vamos a hablar hoy ¿Por qué? Porque si no En la adultez Vemos No solamente Personas destruidas Matrimonios destruidos Familias Porque esto se traslada Totalmente Y entonces vemos Toda esa destrucción Que en realidad Tiene su asidero Y su raíz Allá Totalmente En la niñez Fíjate vos Lo que dice Proverbios 22.6 Instruye al niño En su camino Y aún de viejo No se apartará El instruir En el camino Puede ser Lo que decías vos El bien Claro Por eso digo Que mañana en la mañana Escuche Cuando usted levante A sus hijos Para la escuela Hágame el favor Levántelos 5 minutos antes Bien 5 Solo 5 Y haga esto Vamos a ver que Levántelos Tráelos a la mesa Prepare el desayuno Haga algo A veces yo pienso Que los padres Nos olvidamos De esa bendición Que es tener a los hijos En la casa Y vos sabes bien De que estás hablando Porque ya voló uno Claro Y es como que Hay que levantarse Hay que hacer desayuno Hay que llevar a la escuela Disfrute ese momento De llevar a los hijos A la escuela Porque no van a estar Toda la vida Pronto se van a ir Entonces Levántelos 5 minutos antes Traiga su biblia A la mesa Y sabes que Hoy vamos a leer Un pequeño párrafo Y le ponga la mano Voy a hacer algo así Ponga la mano Sobre su hijo Así Diga yo te bendigo Estoy orgulloso De que estés en nuestra casa Sobre una bendición Para esta familia Dios te puso acá Y declaro Que vas a ser un día tremendo Que Dios te va a guardar Estoy declarando Palabras de bendición Y hoy Esa es la diferencia Claro Hoy le voy a mostrar Cómo orar Le voy a dar 10 declaraciones Que usted puede hacer Sobre sus hijos Hay el teléfono Que Sergio mencionaba recién Si usted me envía Un mensaje de texto Hoy o mañana Yo le voy a enviar Estas 10 Estas 10 motivos De oración Y cómo orar Por sus hijos Le voy a dar una guía Para que quizás Usted pueda todos los días Quizás no todos los días Pero de vez en cuando Usar esta guía Para bendecir a sus hijos Perfecto El número de teléfono Para recordarlo Es 154658555 Exactamente ¿Te gustó eso? Repito 154658555 Entonces Me pones un mensaje de texto Y me dice Por favor envíen La oración De los hijos Y le vamos a estar enviando Quizás ya mañana Tempranito Esta oración Para que usted pueda hacerla Todos los días Lee una palabra Una parábola Dice Jesús En Lucas Esto está en Lucas 18 Versículo 1 Dice También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no desmayar ¿Qué es lo que tengo que hacer Yo como padre? Todos los días Señor Acá te presento A mis hijos Cuídalos Son tuyos Te los devuelvo Señor Son tuyos Gracias por permitirme Cuidarlos Para ti Yo tengo que tener en cuenta Que yo soy simplemente Un administrador No soy dueño De ellos Y eso quiere decir Que mañana Dios me va a pedir Una auditoría ¿Qué hiciste con tu hijo? Entonces Estaba escuchando Ayer algo Interesantísimo Vos te acordás De Agar La egipcia Cuando Era la Vamos a decir La concubina De Abraham Ella queda embarazada Y Concibe un hijo De su amo Abraham Finalmente La historia cuenta Que ella fue echada De la casa de Abraham Porque por celos Que había con Sá De la historia Ustedes pueden leer En el Génesis Espectacular Y sucede algo Muy interesante Porque cuando Ella es echada De la casa Ella va por el desierto Y en un momento Se le acaba el agua Se le acaban las provisiones Y dice que Ella va y pone Al muchacho Debajo de un arbusto Y se retira Como a un tiro De piedra De distancia Para ver Para no ver Cuando el niño Moría El niño dice Que estaba Imagínate esta escena La madre en el desierto Sin agua Sin provisiones A punto de ver A su hijo Entonces ¿Qué hace? Ella va Y pone al niño Bajo un árbol Se retira 50 metros Porque no quería ver Cuando el niño Moría Y en ese momento Dice que el niño Empieza a alzar la voz Y empieza a gritar Dice que el señor Oyó el llanto El llanto del niño Yo veo que está pasando Eso hoy Sergio Fíjate La cosa no está fácil Si vamos a hablar Financieramente Si vamos a hablar Como está La sociedad en general Los padres Están cargados Estresados Están Cada día con más actividad Menos dedicación A los hijos Entonces ¿Qué hacen? Muchos padres Frente a ese estrés Y esa situación Agobiante Agarren y ponen A sus hijos allá En manos de De cualquier cosa Y se retiran Y los dejan allí Hasta que se mueran Yo no hago eso Pastor Porque yo tengo Cuidado a mis hijos No, no puede ser Que usted esté Proveyendo alimento Puede ser que esté Proveyendo un montón De cosas Contratando a una persona Claro Que la cuide Pero dejo a mis hijos Abandonados allá Porque no quiero ser Cómplice O sea, no quiero ver No quiero ver su muerte Y en realidad Me hago cómplice De su muerte ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es más fácil? Comprar un televisor De 50 pulgadas O una computadora Y ponerle al frente Total que haga lo que quiera Exacto Entonces, voy a la primera Al primer motivo de oración ¿Cómo usted va a orar mañana? Usted mañana Cuando se levanta Va a buscar la Biblia Va a leer un texto bíblico Lea un salmo Lea un, no sé Una de las historias de Jesús Hay unas Biblias Que son para niños Espectacular Ilustradas Fantásticas Las venden en Las Biblias cristianas Cómplenlas A los niños les encanta La figurita Léaselas Y compartan con ellos Historias maravillosas Yo recuerdo, Sergio Historias desde que era niño Te quedan marcadas Que mis padres me contaron Que las escuché En la escurita dominical En la iglesia Me quedaron impregnadas En el corazón Textos bíblicos Historias bíblicas Haga eso Ahora Después que oró Después que leyó la Biblia Y si es posible Usted va a poner la mano Sobre su hijo Primera declaración Que va a hacer ¿Qué es la declaración? Es una profecía ¿Estás declarando algo Hacia el futuro? Exactamente Yo estoy adelantándome al tiempo Y lo que estoy haciendo Es que estoy llamando Al futuro De bendición Ahora Ahora Exactamente Yo estoy llamando A la bendición Usted puede llamar A la maldición O puede llamar A la bendición Entonces Entonces el primer motivo Oración Que usted puede orar Ore para que sus hijos Por ejemplo Puse así aquí Ora Por amor por Dios Que tus hijos Amen a Dios Que tus hijos Se apasionen por Dios Ore para que El nombre de tu hijo No sé Pedro Juan Perla Que esté arraigado Y establecido En amor por Dios Que se enamore de Dios Tengo una pregunta Sí Está muy bueno lo que decís Yo puedo ir a orar Cuando ella está durmiendo Absolutamente ¿Te cuento una historia? A ver ¿Conocés a mi hija Nuestra hija con Carola? Uno de los momentos Más lindos Es cuando llego a la madrugada ¿Sí? Por allí Y me acerco a ella Porque a veces se movió Porque escuché algún ruido En la pieza Entonces me levanto De la cama Llego Y la veo Apaciblemente dormida ¿Sí? Como si fuese En las manos del Señor Porque tranquila Y pongo la mano sobre ella Y declaro cosas Lo que decías vos ¿No? Y declaro que va a ser Una hija conforme Al corazón de Dios Y que va a amar A ese Señor Y es uno de los momentos De mayor intimidad Que hay ¿No? Me gusta esto porque Porque a lo mejor Las personas piensan No, no Solamente cuando está desayunando Porque estamos dando instrucciones ¿No? No, no En todos momentos Deide En todos momentos Si está durmiendo Declarado Incluso cuando está dentro Del vientre todavía Sí, Señor Exactamente A nosotros nos pasó Algo muy particular Con nuestros hijos Cuando estaba embarazada Mi señora Ella le solía cantar Siempre la misma canción Una canción Una canción que decía Tú eres mi protector ¿No? Lo cantaba Le ponía la mano Le cantaba Le cantaba Bueno, nace Nuestro primer hijo Nunca me olvido esto Y estaban los gritos pelados Después en la pieza Y él empezó a cantar Y él empezó a cantar Y sacarme Totalmente ¿Entendés? Ellos perciben todo Entonces usted ponga la mano encima Y empieza a bendecirlo Y empieza a declarar Yo declaro que mi hijo Va a amar al Señor Va a entender el amor de Dios Va a entender lo ancho Lo profundo Lo alto del amor Que Dios tiene por él O por ella Tal vez haya una persona ahora Que está embalsada Y está escuchando esto Y tal vez estaba por tomar Una decisión no correcta Cuando declares sobre ese bebé Esas palabras de amor De profundidad en la relación con Dios Tal vez puedas tener O tener la posibilidad Por lo menos de cambiar esa decisión ¿Te parece Donald? Me parece Así que declare Yo creo que Ningún niño Nace por equivocación No, no En el mundo Sin lugar a dudas Que por más que Esa concepción Haya sido quizás No buscada O no deseada Para Dios No le tomó por sorpresa Ese nacimiento Estuvo predestinado Totalmente Entonces Lo único que le quiero pedir Es que tenga cuidado Nunca Jamás Tomar la decisión Por la vida De ninguna otra persona Tal vez Dios tiene un propósito Con ese niño Entonces poner la mano allí Todos los días Empezar a dar gracias Y gracias Señor Por este hijo Y oro para que mi hijo Te ame Para que mi hijo Te conozca Esa es la primera oración Que se apasiona por Dios Segundo motivo Ora por sus amistades Terrible influencia Claro Si son los que El primer círculo Luego de la familia Lo escuchamos Esta semana Las cinco entidades Que influencian En nuestra La familia de nuestro ciclo Primero Los padres Segundo La escuela Tercero La iglesia Si es que va Este Cuarto ¿Cuál era? No me recuerdo bien Ahora que hablamos Si la verdad que no Pero bueno Estaba ahí Los medios de comunicación Exactamente Los medios de comunicación Y lo quinto Las amistades Exactamente Entonces tengan mucho cuidado Porque Con quien sus hijos se juntan Entonces voy a orar Voy a orar para esto Oro para que Mi hijo Como llamarle Por el nombre de tu hijo Busque amigos Si Que le amen Un corazón puro al Señor Que le amen Y que tengan un deseo De apartarse De la tentación Para que como amigos Se ayuden unos a otros A alejarse De cosas que los destruyen Te comparto algo En mi adolescencia Tuve pocos amigos Yo crecí en un campo En un pueblo pequeño En Paraguay No había mucha gente ahí Y gracias a Dios Crecí en ese ambiente Bastante sano Pero llegar a la adolescencia La escuela Y todas esas cosas Las influencias Como son adolescentes Vos sabés como es Bueno ¿Qué pasó? Tenía un pequeño círculo De amigos de dos Con los cuales Habíamos hecho el acuerdo De guardarnos De ciertas cosas Que los otros amigos Y tengo que decirte Que ese pequeño círculo De amigos Me guardó De cometer equivocaciones Y de hacer cosas Que después Otros Se arrepintieron Ese pequeño círculo ¿Y estoy seguro? ¿Estoy seguro? Que tu papá Tu mamá Habrán orado Por eso Totalmente Eso es categórico Es así Entonces Ora Para que tus hijos Consigan amigos Que amen Y deseen honrar a Dios Amigos que digan ¿Sabes qué? Yo te ayudo A pelear Por tus principios Y tus valores No para pelear En contra de Tal cual Porque En la adolescencia Hay algo muy Muy Metido En esa edad Que es El deseo De ser aceptado Y en el deseo De ser aceptado Uno Empieza a cometer Los principales errores Que después van a afectar Toda la vida Así es ¿Sí? Porque A ver Porque entras en los vicios Porque si no Te dejan de lado Exactamente Porque si no haces esto El bullying ¿No? Exactamente Estás quedando de lado No Escúcheme bien Es muy importante Que usted pueda Declarar A ver Por ahí Estamos hablando de orar A lo mejor Hay alguien que nos está Escuchando Y la verdad No sabe Que es orar Orar es hablar Con Dios ¿Sí? Orar es decirle a Dios Las cosas que uno Quiere para su hijo ¿Sí? Y a lo mejor Usted determina También este Término de rezar ¿Sí? A lo mejor también Nos están escuchando Rece por su hijo ¿Sí? Declarando las cosas Y declarando esto Diciendo que el Señor Va a ser su rey Que él va a amar Que era el primer motivo Que las influencias Van a ser correctas Que van a ser las que Dios ponga Que esas influencias Van a ser amigos Que realmente lo van a cuidar Como hicieron contigo ¿Sí? A través de su vida Y que realmente sea Ese el fruto Que después reciban Exactamente Hasta el segundo Totalmente Bien En primer lugar Ore para que amen a Dios Segundo lugar Ore para que Dios Le dé amistades Que lo amen a él Que le van a ayudar A pelear Por lo que nosotros queremos ¿No? Entonces hay que ser muy selectivo Usted no puede De la carne a sus hijos Suelta Y dice No sé ¿Dónde está? Por ahí No, no, no Pará un poquito No está por ahí ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo ahora? Hoy creo que es muy fácil Soltarlo No está en la casa de fulano No, no, no Pará un poquito No es así Yo soy responsable hoy Y ahí es donde suceden Los abusos Ahí empieza la pornografía Ahí empiezan todas las cosas Hay que tener mucho cuidado Tampoco hay que ser Ver fantasmas por todos lados Pero ¿sabes qué? Tengo que entender Que el mundo está ensañado Contra nuestros hijos Que el diablo está ensañado Hay un dicho, ¿no? Este que me gusta mucho, ¿no? Muchas veces los cristianos Jugamos a ser cristianos Pero el diablo no juega a ser diablo Exactamente Por eso está como el hombre urgente Tercero Ore por honestidad Oro para que Dios le pueda dar a mis hijos La fuerza de resistir A la salida fácil de la mentira A ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Que Dios le pueda dar la fuerza Para resistir A encontrar siempre la salida fácil Con la mentira Con la mentira La excusa Que Dios le dé honestidad Bien Que puedan hablar la verdad Asuma las consecuencias Exactamente De su saco Y que muestren honestidad En todas sus acciones Declaro que mi hijo Es obediente Que va a hablar verdad Y no mentira Declaro que mi hijo Es honesto Y que no va a buscar Salir de situaciones Mintiendo ¿Ok? Eso en tercer lugar Yo oro verdad Oro honestidad sobre ello Declaro que va a ser honesto Y ¿sabes qué? Nosotros hoy hablamos Y nos quejamos mucho De los políticos corruptos Y todas esas cosas Y decimos ¿Qué pasa? ¿Dónde empezó el problema? Y empezó en la casa Totalmente ¿Entendés? Allí comenzó Claro Ahí de chiquita Esa persona Claro Fue digamos Inculcada en ese camino Y obviamente Dónde terminó Claro Muchas veces vemos El problema de hoy Pero no vimos Dónde surge Antes que sigas Si por ahí nos está viendo Y por ahí tomó la señal O nos está escuchando Si usted quiere escribirnos Nos puede escribir un mensaje de texto Estos motivos de oración Que le estamos enseñando Lo puede recibir en su celular mañana Sí, mañana A primera hora Durante la mañana Escríbanos al 154658555 154658555 Cuarto motivo de oración Muy importante Que usted No se olvide Que usted cuando ora Está construyendo Un vallado de protección Usted está construyendo una cerca Una burbuja celestial Claro Que lo está cubriendo A sus hijos Como papá y mamá Y sabes que Sergio Mucho mejor Cuando papá y mamá Se arrodillan Juntos Y sabes que Vamos a presentarle A nuestros hijos Al Señor ¿Los entregás? Claro Señor Yo te los entrego Entonces el diablo va a decir ¿Sabes qué? Le voy a destruir a tus hijos En la droga Le voy a destruir a tu hijo En la promiscuidad En el que se yo Lo que sea Buenísimo Hacer lo que quiera con ellos Siempre y cuando Se los pueda sacar al Señor Al Señor Claro Porque vos no los puedes sacar Yo ya se los entregué a él Claro Si los puedes sacar de Dios Hace lo que quieras Obviamente no va a poder Tal cual Entonces Cuarto lugar Me gustó eso Me gustó eso La verdad que fue muy bueno Si lo entrego Si querés hacerlo Hacelo Tratá de sacarle a Dios Claro Eso nunca va a suceder Exactamente Entonces es muy importante Que como padres Todos los días hagamos esto Y que usted se ponga como meta Quizás todos los días Ahora empezar a declarar Estas oraciones Cuarta cosa que me voy a dar Oré por amor a Dios En segundo lugar Oré por amistades Si que lo rodeen Amistades que amen a Dios Tercero Oré por verdad Para que él viva en verdad Y no en mentira Que sea Que viva en honestidad Exacto Que viva en legalidad No escondiendo cosas Y que siempre diga la verdad Exacto Ok Cuarto lugar Voy a orar ahora Para que Dios lo guarde Y lo proteja de bebidas Drogas y pornografía Padre te pido Así Que pongas tu protección Sobre mi hijo Fulano de tal Que lo mantenga siempre alerta Y con una mente sobre Y enfocada en los peligros Del alcohol La droga Y la pornografía En todos sus tipos Yo lo estoy guardando Cuídalo Señor Aleja de mis hijos La droga El alcohol La pornografía Dicen por ahí Que dos minutos De pornografía Lleva más de 20 años En salir de la mente Eso es así Eso es así Yo sé que si usted De pronto piensa Y recuerda La primera vez Que fue expuesto A la pornografía Usted aún recuerda Esa es imagen Sí, sí Seguro Seguro Porque tu cerebro Lo grabó Lo grabó Lo grabó Lo sé yo Los científicos Que estudian el tema Dicen que cuando Somos expuestos A emociones fuertes El cerebro Segrega una sustancia Que hace que Esas imágenes Se plasmen ahí A fuego Y eso queda ¿No? Por eso hay momentos De tu infancia Extremadamente felices Que vos reconoces muy bien Y los recordás Quizás es el único Recuerdo que tenés O extremadamente Traumáticos Los recordás muy bien Nada más te acordás De los 3 años Pero ese evento Porque por las emociones Por esa sustancia Esa hormona Que el cerebro Largó ahí Y eso quedó grabado Ahí Por eso es que Es muy fácil Cuando los niños Son expuestos A la pornografía Que vuelvan fácilmente A esas imágenes Y eso produzca Un total cambio En su comportamiento Entonces yo voy a orar Padre te pido Que tú protejas La mente De mis hijos De la pornografía Del alcohol De la droga Y de todo lo que Les pueda destruir Y no tenga miedo Lo quiero decir Sí Creo que coincidís conmigo No tenga miedo De decir esto Y declararlo Frente a sus hijos Por más que sus hijos Tengan 5, 4, 5 años Porque lo que usted está haciendo Es entregárselo a Dios Y declarar que esos aspectos No lo van a tocar Claro Entonces no tenga miedo Porque a lo mejor A veces puede ser El pudor del padre De declarar estas cosas ¿Qué va a decir mi hijo? No, no, no Usted declárenlo Exactamente Todo el tiempo Todo el tiempo Hable con ellos Sobre este tema Siéntese y converse Comparta con sus hijos Tenga cuidado Por eso yo tengo que saber Estoy un poquito No sé Casi Enojado ¿Por qué? Contra la tecnología Te expone todo Porque veo tantos jóvenes Que a distancia de un clic Y los padres Sin pudor alguno Le entregan a un niño De 8 o 10 años Esta maquinita Que puede tener El infierno Vomitando encima del niño Toda la porquería Más grande que hay Y una vez que entró Ya no vuelve para atrás Yo he conocido Muchísimas personas Personas que vinieron a vernos Porque sus hijos De 10 o 12 Están atados Totalmente viciados Con la poronafía Es más fácil Liberar a un niño De la droga Porque se va a la sustancia química Que de Y esto no Entonces queda Por eso Tenga cuidado Si su hijo necesita un celular Ponga bloqueos Tenga cuidado A qué edad le da el celular Revíselo A veces le dejan al niño Para que no moleste Hoy hay excelentes programas Que pueden bloquear Todo lo que sea De contenido pornográfico Entonces bájense de internet Algunos de estos software Que guardan El ingreso A todo tipo de páginas pornográficas Quinto lugar Entonces voy a orar por Protección Como dije De la bebida De la droga De la pornografía Quinto Voy a orar por pureza Este es muy importante Voy a orar por pureza Voy a orar para que Mi hijo Pueda honrarte Señor Con su cuerpo Y con su mente Jesús dijo una vez Ahí en Mateo 6 Él dijo Si un hombre mira A una mujer Y la codicia Ya adultero Ya adultero Entonces No solamente guardar Su cuerpo Sino también guardar Su mente De toda contaminación Que De lo que pueda Ensuciarlo Oro para que Alejes A mis hijos De toda tentación Sexual Y para que Resistan A las presiones Que puedan tener Sobre Lo relacionado Con el sexo Bien Ya sea Hetero Homo Todas las formas Todas las formas Oro también Para que pueda Hablar con libertad Del tema Con nosotros Y podamos Contestar sus dudas Con tu palabra Señor Ese es el quinto motivo Bien Ahora estoy orando Por pureza sexual Oro y declaro Que mis hijos Van a llegar Puros al matrimonio ¿Eso qué significa? Que no van a tener Relaciones sexuales Hasta que se casen Bien Es importante aclarar Yo estoy apuntando A mis hijos A eso Estoy trabajando En eso Para que mis hijos Puedan llegar Puros al matrimonio ¿Puedo declarar Cuando ese tipo De cuestiones Puedo declarar Cuando es bebé? Claro Eso empieza Desde el embarazo Todo el tiempo Porque muchas personas Dicen Pero no Si el bebé no entiende No, no, no Es que usted está Declarando en lo espiritual Y papá ¿Por qué me querés Pedir algo Que vos no hiciste? Uh Esa Esa Alguno va a decir eso ¿No? Sí, sí ¿De qué pureza sexual Me habla si yo tengo Un medio hermano por acá Y una hermana por allá ¿De qué me habla? No, pará poquito Por eso justamente Yo no tengo La autoridad moral Pero tengo Segundo lugar Tengo la autoridad De la palabra de Dios Que me dice Que te enseñe esto Y en tercer lugar Tengo la autoridad De la experiencia dolorosa Que yo pase Y que no quiero Que vuelvas a pasar Exactamente Y trazo una línea Quiero guardarte Para que seas cuidado Bendecido Y para que puedas llegar Puro a la matrimonio Entonces usted me va a decir Donald Eso es un idilio Eso es un No sé Eso es Ridículo Pretender que en siglo XXI Jóvenes no tengan Relaciones sexuales Bien Con ese criterio ¿Sabes qué hagamos? Saquemos todos los semáforos De la calle Claro Total Nadie va a respetar ¿Entendés? Claro O sea Dios puso leyes Cuando Dios crea Al hombre y a la mujer Hasta puso una edad ¿No? Dijo Dejará el hombre A su padre y su madre Y se unirá a su mujer Mujer Me gustó eso El hombre No dice el niño Ni el adolescente No, no, no El hombre dejará O sea que Cuando yo estoy habilitado Para tocar a una mujer Cuando soy hombre Y cuando dejo a papá Y me uno A A esa esposa El matrimonio Antes Guarde cierres el cierre Exactamente Exactamente Bien ahí ¿Eh? Está bueno eso ¿No? Por supuesto Me inspiré Te salió de lo profundo eso ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Es necesario Te cuento este testimonio ¿No? Por ahí abro mi corazón Frente a las cámaras Pero con Natalia Todos los viernes Desde que ella tenía dos años Nosotros le declaramos esto Exactamente Todos los viernes Estemos donde estemos A veces estamos Distanciados por cuestiones laborales O algo así Y estamos por Skype ¿No? Allí Y declaramos sobre ella Que no solamente Llega pura Al matrimonio Sino que hay un hombre Reservado para ella ¿Sí? Y que ese hombre También va a llegar puro al matrimonio ¿Sí? Y que cumplirá El propósito Que Dios Hasta te puedo asegurar Que Natalia Hasta casi sabe de memoria Ya con sus nueve años Todas esas declaraciones Cuando llegue a los dieciocho años ¿Qué va a pensar? Cada vez que se le presente La oportunidad De Hacer una cosa indebida Va a decir Dieciocho años Yo estuve recibiendo una palabra Que decía Que Dios me iba a cuidar Que Dios me iba a hacer Y seguramente la balanza Va a pesar Me dijo una vez Una adolescente Mujer Ajá Como de dieciséis Diecisiete años Por ahí Dice Pastor Yo soy virgen Me dijo Ah buenísimo Que te felicito Pero Cuando me dijo Pero Hay que Sí pero Yo en realidad Sí soy virgen Me dijo Pero me baño con mi novio No 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 Pará Te pregunto La chica no tuvo penetración Claro No hubo coito Escuche Tiene el himen intacto Es virgen o no No en este caso no ¿Por qué no? Porque su pureza Fue más Ya Afectada La pureza ¿Qué le diría a esta chica Que te dice Sergio Pastor Sergio Yo estoy Yo soy virgen Porque yo Nunca tuve Johnny estás ahí ¿No? Te damos lugar Para que puedas Métete ahí Es necesario Que entienda Que en realidad La relación sexual No implica Solamente La impureza Sino que La pureza Es un combo Completo Bueno Yo le diría a ella A este pensamiento ¿Qué significa la palabra Virgen? La palabra virgen Significa No usado No manchado No contaminado No manoseado Eso es virgen Hablando de una Hablando etimológicamente Eso es Algo limpio Algo no usado Algo santo Apartado para Usted tiene una hoja En blanco Y tiene un puntito En el medio Ya no es virgen Ya está Bien Está usado Cuando hablamos De virginidad Hablamos de pureza En la mente En el cuerpo En el espíritu En todo Exacto Entonces Donde hay una manchita Se ha perdido la pureza Yo tengo que cuidar No solamente Mis genitales Porque pensamos Muchas veces Que la virginidad Pasa por En los genitales Y no es eso Entonces yo voy a orar Señor guarda Mis hijos Hasta de la masturbación Sí, sí Guarda los De los pensamientos lucuriosos Guarda los del manoseo Que cuando tengan noviazgos Pueden tener noviazgos puros Que lleguen Puro a la matrimonía Puro a la matrimonía O sea Se puede deducir que también La pornografía Y la masturbación De alguna manera Hace que pierdas Tu virginidad Seguro Afectan a la pureza Es justamente ¿Sabes qué pasa Johnny? ¿Cuál es el problema? Cuando un joven se masturba No está pensando en su abuela Ni en un árbol Ni en estar en la palabra Su imagen no está declarada El tipo está Maquinando Está pensando En un pensamiento lucurioso Que lo excita sexualmente Entonces ¿Cuál es el problema De la masturbación? Y eso justamente Es los pensamientos Que me llevan O las imágenes Que tengo guardadas En mi mente Por la pornografía Que vi Estoy reviviendo todo eso Entonces Ahí está el problema De la pornografía Entonces En quinto lugar Yo voy ahora Por pureza Para que Dios Aleje de ellos Toda tentación sexual Mira ahí Todo contacto Con quizás Con amistades Que mira, mira, mira Sergio Mira lo que traje acá En la escuela es lo más normal Lo hay Que llegue por el celular Exacto Entonces voy a hablar por eso Para que ellos puedan Incluso yo pueda hablar Con libertad Con ellos Sentarme y decir Chame, ¿cómo es el tema este? Te explico Mira Tengo una pregunta ahí Sí ¿Los padres suelen tener pudor De hablar con los hijos? Sí, claro que sí Ese es un mito Que tenemos que sacar ¿Por qué? Porque A ver Dios Cuando creó A las personas Al hombre y a la mujer ¿Se tapó los ojos? No, claro No O sea Lo hizo Y dijo que era bueno Y bueno en gran medida Así que si usted es padre Y hoy tiene su hija Su hijo Usted tiene que hablarle Con el mayor de los amores Pero sin pudor No es fácil Yo le voy a decir Sí O sea Lo reconocemos Pero sabe que Si no le habla a usted Alguien le va a hablar Donato Exactamente Totalmente Háblele usted Ahora Lo que dijiste Está muy interesante En cuanto a Tener cuidado Lo repetí lo que dijiste Que me gustó Respecto de qué Lo que dije recién A lo mejor A lo mejor usted puede Llegar a tener pudor Pero no tenga pudor Fijate Fijate lo que es eso Lo que estás diciendo Muchos padres Hablan con sus hijos Han perdido Esa barrera Ese mito Lo han bajado Sí Claro Pero qué pasa En realidad lo que están hablando Es una En lugar de educar Están informando Están deformando ¿Por qué? ¿Cómo? Porque le enseñan a mi Mira a mi Esto es así Esto se llama pene Esto es vagina Esto es condón Esto es penetración Esto es testículo Escroto Toda la parte anatómica Información Claro Información No, no, no Yo con mi hijo Hablo de sexo Todo el tiempo Él sabe todo Él entiende todo Él sabe todo La concepción Sabe la penetración Sabe el clitro Y la vagina Todo Fantástico Pero un poquito Eso no es educación sexual Exacto Eso no es educación Eso es un compendio De información Trasladado Claro Yo te estoy mostrando Anatómicamente Es biología Cómo funciona Es simple biología ¿Cómo? Es simple biología Claro Eso es biología Eso lo dan en la escuela Claro De eso Ellos tienen suficiente En la escuela Sentarse ¿De dónde vienen los hijos? Claro que Es mi deber también Pero eso lo hace la maestra ¿Cuál es mi obligación? Te voy a enseñar ahora Ética sexual Bien ahí Ética sexual No solamente La parte anatómica Biológica Del sexo Te voy a enseñar ¿Qué tenés que hacer Con ese pene? Es espectacular ¿Para qué es eso? Yo te voy a enseñar Y te voy a mostrar aquí ahora Cómo funciona esto Cuál es el objetivo Para el cual Dios te decreó Y que esto fue creado Para el matrimonio Dentro de qué parámetros Claro Yo una vez me puse Hace un estudio Y me puse A pensar Un día volé así ¿Cómo hubiera sido el mundo Si nadie hubiera violado El séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento Dice No codizarás A la mujer de tu prójimo Imagínate Posada Hoy Año 2016 Sí Nadie comete Un solo acto De infidelidad matrimonial De adulterio De fornicación No hay Fíjate Si no hubiera adulterio ¿Cuántos divorcios Se hubiesen evitados? Sí Uf Si no hubiera fornicación O sea sexo prematrimonial ¿Cuántos embarazos no deseados? Enfermedades ¿Eh? Enfermedades Enfermedades Claro ¿Cuántas? Escuchaste No habría pornografía Porque ya los actores No se prestarían a eso No habría abortos No habría adolescentes En la calle O niños en la calle ¿Por qué? Porque No habría abandonos Todos fueron deseados Niños abandonados O sea Sería un mundo Prácticamente ideal Edénico Claro Solo un mandamiento Entonces la gente va a decir No para Dios es malo Porque me quiere privar Me está guardando Mi libertad Y me está amputando Mi virilidad No, no, nada Eso nada Lo que está diciendo ¿Sabes qué? No toques eso Porque si lo tocas Vas a pagar caro Claro Vas a tener consecuencias Claro Entonces Cuanto más cerca yo me mantenga Dentro de las leyes de Dios Más libre soy en realidad No, no, no Ser cristiano Te cuarta la libertad Te saca No, no, no No confunde libertad Con libertina Son dos cosas muy diferentes Entonces Escuche esto Quinto lugar Yo oro Por pureza Para que la mente De mis hijos Esté guardada Si ya se va la hora Tenemos que Nos faltan cinco Sexto lugar Oro por seguridad Dice el Salmo 91 Corregime Dice A sus ángeles Mandará cerca de ti Para que no tropieces Con tu pie en piedra Exacto Sobre piedra Exactamente Entonces yo oro Oro por protección divina Señor Mi hijo está yendo a la escuela ahora O vayas al trabajo Te pido que lo guardes De accidentes De peligro Oro por protección De su integridad física ahora Para que el Señor Lo guarde de accidentes Lo guarde de malas intenciones De asalto De robo Lo guarde O sea Estoy orando por esa Esa protección Que tus ángeles Dijimos que nos sirve A la distancia También Claro Si tu hijo no está Claro Lo puedes hacer también Exacto Oro para que tus ángeles Estén siempre A su alrededor Y lo protejan De cualquier cosa Que pueda hacerle daño Este es el pasaje No te sobrevendrá mal Que lindo que usted pueda mañana Este es el Salmo 91 Si Que usted lo pueda leer A sus hijos Y lo declare Hijo Declaro Que no te sobrevendrá mal Que ni una plaga Tocará tu morada Ahí entra el dengue Claro Ningún dengue Te va a tocar Ni zica ni sin ninguno Exactamente Declaro Que a sus ángeles Dios mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Te llevarán en las manos Para que tu pie No tropiece en piedra Esto está fantástico Entonces Usted declare eso Está muy bueno Declárelo así Protección divina Ok Eso es muy importante Vamos al séptimo Ore Escuche Este me encanta Ore para que nuestros hijos Puedan tener un carácter humilde 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 Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Tal cual Y es tan importante esto Donald Porque hoy nos vemos En una sociedad inmersa En donde le empujan Al niño A hacer lo contrario A lo humilde A ser soberbio Y nosotros tenemos que mantener Sobre nuestros hijos Ese carácter La humildad De corazón Voy a orar para que En ese contexto de la humildad Para que mis hijos No hagan las cosas Por ambición egoísta Que no hagan las cosas Sino que las hagan En humildad Y valoren a otros Por encima De ellos mismos Que le den valor A las demás personas Que no busquen Sus propios intereses Sino que tengan en cuenta Siempre a los demás Voy a orar Para que mis hijos Sean no orgullosos Soberbios Arrogantes La humildad No es pensar menos De mí mismo Porque mucha gente Confunde la humildad Con la miseria Y voy a andar Con este zapato todo roto Porque viste Soy humilde Esta camisa toda rota Y sucia No Eso no es humildad O con la baja autoestima Exactamente Claro La humildad Es pensar menos En mí mismo No de mí mismo Exacto Yo te voy a dar lugar Voy a ayudarte Para que vos surjas Voy a hacer todo lo posible Para que vos Crezcas Crezcas Para que vos Puedas Entonces Amana a tu prójimo Como a Exactamente Y cuando Me doy cuenta Que cuando yo doy Es cuando recibe Eso Recuerdo que Mandando un mensaje De texto Al número que aparece En pantalla 1546585555 Usted va a recibir Estos motivos de oración En su celular Exacto Ok Manda ahí Porque mandame No comprometemos Exacto Mañana seguro Mañana seguro Exacto Entonces usted Todos los días Antes que sus hijos salgan Bendígalo Si es posible Agarra el celular Así como voy a agarrar yo ¿Sí? Y le pone la mano encima De la cabeza Así y va a decir Y empieza a declarar Digo Señor Declaro que mi hijo Tiene un carácter humilde Usted lo lee acá ¿No? Oro para que Sergio Mi hijo amado Este no haga las cosas Por ambición egoísta Oro para que tenga humildad Que valoren a nosotros Por encima ¿Entendés? Léalo No está mal leerlo Claro No, no Porque usted declara ¿Por qué? Porque yo como padre Tengo autoridad Sobre la vida de ellos Y lo que yo declaro Eso Afecta Lo que va a suceder Estoy creando Una atmósfera Alrededor de ellos Ok Punto número Ocho Ocho vamos Oro por contentamiento Este está muy bueno ¿Cómo es contentamiento? Eso significa conformarse Oro para que mi hijo Sergio ¿Va a escuchar esto? Oro para que mi hijo Sergio Ahora se mantenga lejos Del amor al dinero De la avaricia Y que pueda estar contento Con lo mucho Con lo poco que tenga Y sobre todo Con quien es Sobre todo con quien es Claro Porque de pronto Sergio Ve al otro allá Que tiene Se empieza a comparar Claro ¿Tiene pelo? No Eso le vas a decir Eso le vas a decir Eso le vas a decir Yo lo quise decir Yo lo quise decir Me agarraste de mano Perdón Perdón Pasó por mi mente Pero no me animé No soy sincero Perdón Bueno ¿Siguimos? Sí Entonces Es que ellos pueden Amarse a sí mismo Y estén contentos No conformes No, no Esa es la pregunta Esa es la que dijiste Exacto No conformes Está bien Si puedo ponerme pelo Me lo pongo ¿Entendés? No es que yo me conforme Bueno, yo soy así Voy a morir así Porque ya Dios No, no, no Dios te hizo perfecto Exacto Entonces Yo acepto mi condición Pero si puedo mejorar Voy por más Ahí está Entonces Hablando siempre En términos económicos también Hay mucha gente conformada Es muy diferente A estar Contentado Esa palabra existe Sí, sí Yo estoy contento Con lo que yo soy Lo que yo tengo Ahora yo sé Que tengo una promesa De que voy a tener más Exacto Tiene mucho que ver Con el agradecimiento ¿No? Con el agradecimiento Totalmente Totalmente Entonces Agradezco señor Por esta moto que tengo Que me lleva al trabajo Me trae Porque puedo llevar acá A mi familia Pero ¿Sabes qué? Voy por un auto Eso Entonces agradezco lo que tengo Pero voy por más Siempre Entonces oro para que mis hijos Aprendan el contentamiento ¿Por qué razón? Te he escuchado esto Si vos no sos feliz Y te voy a decir algo ahora Muy importante Si vos no sos feliz O no aprendes A valorar Esa pequeña moto Que tenés Y no disfrutás Esa moto No vas a ser feliz Cuando tengas un 100 kilómetros Tampoco Aparte la palabra Lo avala ¿No? Si en lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te contento Entonces Señor te pido Que mi hijo Sergio Esté contento Con lo que tiene Y que sea Vaya por más Eso Nunca A veces Nos pasamos quejando Por lo que tenemos Punto número 9 Oro por su futuro matrimonio Lo que hablábamos Claro Lo que te contabas ¿No? Yo ya empiezo A orar por su matrimonio Oro para que mi hijo Se enamore Y se case con una persona Que sea creyente en Cristo Que ame a Dios Una persona que Tenga la misma fe La misma experiencia Que mi hijo tiene ¿No? Que te ame a ti Señor Por sobre todas las cosas Una vez le dije A un matrimonio Lo estaba casando Y Entonces Le dije que repiten Una declaración Y le dije Repitan esto Los novios empezaron Le dijeron Yo no te amo Le puso así Le dijiste No te amo más que a Jesús Por eso le puedo amarte Declarar de que ellos amen a Jesús Por arriba Era la persona adecuada Que Dios en su tiempo En su tiempo La traiga y la presenta Ni antes ni después Exactamente Va a llegar a un momento Eso mi mamá me enseñó Yo tenía 12 años Y mi mamá me enseñó Desde hoy Tenés que empezar a orar Por tu esposa Tenía 12 años Recuerdo aún hoy Arrodillado Cuando estaba en mi cama Señor te pido que bendiga Mi esposa Donde está En algún lugar del mundo Estaba en otro país Y doy fe Doy fe que La oración tuvo Su reacción Totalmente Y cuando la vi Dios me dijo Esa es Tal cual Tal cual así Pero que pasó Había orado muchos años Para que Eso sucediese Eso sucedió Trajiste el futuro A ti Entonces voy a orar yo Para que mis hijos Pueden tener un futuro matrimonio Y desde ya Declaro que mi hijo Sergio Nunca se va a divorciar Que ni mis hijos Ni mis nietos Ni mis bisnietos Yo voy hablando ya Sobre el futuro Exactamente Que no se van a divorciar Y me queda un minuto En último lugar Oro por su futuro Para que te glorifiques En la vida de ellos Y para que puedan caminar Por la senda Escucha esto Que tú tienes marcada Para ellos La senda de tu voluntad Que puedan hacer Tu obra Y bueno El propósito Exactamente Que cumplan su propósito Que cumplan su propósito Sabías que Una persona Más feliz Es cuanto más cerca Del propósito De Dios Estaba Eso lo dije a alguien hoy Vos podés tener muchas cosas Mucho dinero Podés tener un montón de cosas Pero si vos no descubriste Para qué estás acá No vas a ser feliz Porque la fama No da la felicidad El dinero tampoco Lo da Una relación personal Con Cristo Y permitir que Él cumpla Su propósito Escuchen Hay mucha gente Que recibió a Cristo Y tampoco son felices ¿Sabes por qué? Porque no están cumpliendo Con su propósito Entonces Cuando usted entrega Su vida a Cristo Usted encuentra La pieza del rompecabezas Que faltaba ¿Qué es el propósito? Es la razón El propósito Es la intención original Que Dios tuvo Sobre tu vida Exactamente Cuando Dios hizo a Sergio Dios te creó Con una intención Con un propósito Vos representás La solución De un problema A la humanidad Había un propósito Claro Dios te dijo Voy a hacer a Sergio Porque necesito Traer esa vida Solucionar en esta En esta Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo descubro eso Eso le da sentido A mi vida Y ¿Sabes qué? Vos pudieras hacer eso Por el resto de la vida Sin que te paguen Y sin esfuerzo Claro Porque no tenés esfuerzo Cuando lo haces ¿Sí o no? Totalmente Entonces si usted manda Un mensaje de texto Al número que apareció Allí en pantalla recién 154-658-555 Le vamos a mandar Estos 10 motivos De oración Mañana Temprano Para que usted pueda Profetizar Lo voy a decir Declararlo Sobre sus hijos Y lo va a ser muy sencillo Así Vamos a poner Como ejemplo este Entonces mañana Uno de los motivos Decía 9 Decía oro Por matrimonio Mesías Ponga la mano encima Y declaro Señor declaro Que mi hijo Sergio Tendrá un matrimonio bendecido Usted lea la oración acá Que se va a casar Con una persona Que te va a amar Por sobre todas las cosas Que va a amar tu obra Que se va a involucrar En ella De una u otra manera Oro para que mi hijo Sergio No se apresure Y espere a la persona Adecuada A la persona que tú tienes Para él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y por los 10 motivos Así diferentes Usted va a ir Largando palabras Todo el tiempo Si no lo tenés Repetimos Si no lo tenemos Al hijo Presente en el cuerpo Lo mismo Lo mismo Exactamente Declárelo Declárelo Porque en lo espiritual Le llega Exactamente 23 Yo quisiera invitarle a usted A buscar a Dios Como familia Mañana mismo Desempolve este manual Que tiene en su casa Estoy seguro Que tiene una Biblia allí La Biblia es una sola No hay dos No hay la Biblia católica La Biblia protestante Evangélica No son todas iguales Lea la Biblia Búsquela Si usted no sabe Cómo leerla Hay un curso Que le ofrezco Que tenemos Mi nueva vida en Cristo Donde enseñamos Cómo leer la Biblia Exacto Es muy sencillo Eso es los días Jueves A las 20 horas A las 20 horas Mañana tenemos el culto De sanidad y liberación Mañana Si quiere empezar A leer algo Por ejemplo Mañana no sabe Qué leer Lea Juan 3 Por favor Vaya Juan 3 Igual lea algo fabuloso Con su familia Empieza a leer a sus hijos Hágalo en forma interesante Para que se enamoren De la palabra Que sea interesante Me gustó Exactamente Podríamos hacer otro programa Sobre lo interesante Que es la Biblia Eso me gustaría Y otra cosa más No se olvide Que el 21 Va a estar Jesús de León Romero En la costanera En el centro cívico En la encarnación Eso va a ser una cosa Fabulosa Te digo que están haciendo Un montaje Estos locos El escenario Todo un sonido de Asunción Con el sonido No, no Eso va a ser Una cosa Ya estoy viendo Invite Invite a alguien Es una excelente oportunidad Ya le vamos a avisar Cuando va a estar La verdad que yo Lo hubiera querido hacer gratis Pero es imposible Movilizar 25 músicos De Estados Unidos Más todo el despliegue Eso es muy caro Y no lo podemos hacer Gratis Lastimosamente Tampoco va a ser Un costo No, no Pero si ya van a salir De mente a las entradas Para poder ir allí Y queremos con eso Apalear que sea parte De los gastos Para poder cubrir eso Así que gracias Por su sintonía Dios le bendiga Le esperamos mañana O el sábado Allí en 25 de mayo 1863 Pastor Donald Yo vivo muy lejos Del centro Bueno Búsquese una iglesia Allí donde usted está En su barrio Estoy seguro Que hay alguna iglesia No importa donde Pero vaya Y busque a Dios Y comprometase A servirlo a él En el nombre de Jesús Le bendecimos Gracias Señor Dale Dios te bendiga Nos vemos en la próxima edición Chao 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 Tu amor no valdría la pena vivir Aunque el mundo diga que no vives Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida ¡Suscríbete al canal!